El contagio de la amabilidad es mi primer libro. Yo soy profesor de liderazgo de la Universidad de Afit y lo que hago en él es un recorrido por lo que dice la ciencia sobre las ventajas, los beneficios que trae para el individuo practicar la amabilidad, la solidaridad, la bondad, la generosidad, el altruismo y bueno, todas las hermanitas, pero de una forma muy entretenida. Es un libro ante todo para que se lo disfruten.